Shalom. El campamento de Israel estaba organizado de modo que las tiendas estaban colocadas cada una en su dirección correspondiente a una distancia mínima de una milla del tabernáculo. Seguramente se trata de una milla romana que se corresponde con un kilómetro y casi medio, aunque hay opiniones que es un poco menos de un kilómetro. De todos modos se creaba un gran espacio libre entre las tiendas de los particulares y el tabernáculo. Y este espacio libre es lo que se denomina espacio público entre el espacio particular humano y el espacio particular del creador. Esto tiene una enorme importancia. Implica que es indispensable que el individuo se solidarice con la comunidad para poder acceder a ponerse en contacto con el creador. Toda la fuerza y valor del individuo emana de la sociedad en que vive y no al revés. No existe el Robinson Crusoe judío o el ermitaño solitario. El judaísmo nos enseña la enorme importancia imprescindible de la sociedad, de la comunidad, sin la cual nuestros esfuerzos serán vanos, infructuosos. A no ser que nos convirtamos en verdaderos emisarios de la comunidad, la sociedad puede elegir unos delegados determinados para llevar a cabo unas funciones bien definidas, que pueden realizarse de un modo individual, pero siguen siendo comunitarias, porque yo soy el delegado, nos convertimos en migajas de la comunidad, según la expresión talmúdica. Y solo cuando la persona se siente efectivamente como una migaja que procede del colectivo, solamente entonces podrá desarrollar correctamente sus cualidades personales y dar el fruto esperado. Shalom, shalom.